Un gran día para todos nuestros oyentes. Continuamos con el don de milagros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y a otros, el don de milagros. Recibamos el don de milagros porque vivimos en tiempos donde la manifestación de Dios es real. El Señor es real. En la Biblia hay tantos milagros porque Dios es un Dios de milagros. Y dice la palabra que el poder de Dios estaba en hacer milagros. En alcanzar a aquellas personas que necesitaban y quienes creían en Él y necesitaban un milagro de Dios. Tal vez tú necesitas hoy un milagro. No dudes, créele al Señor porque Él es Dios poderoso. Juan 14, 12 dice, Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. El Señor está con nosotros. Desea en tu corazón que el Espíritu de Dios obre milagros a través de tu vida. Estas señales servirán a los que creen. Marcos 16, 17. Estas señales milagrosas que Dios quiere que sean manifestadas por medio de nosotros. Que el milagro que tú necesitas hoy, el Espíritu Santo te lo conceda. Y también no solo te conceda el milagro, sino te conceda el don para que puedas orar por otros y bendecir a aquellos que necesitan un milagro poderoso. El Espíritu de Dios se está moviendo en medio de nuestras vidas. Así que recibe esta mañana la unción, la presencia del regalo más hermoso que es el don de milagros. Y Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Te invito para que oremos ahí donde estás. Señor, te damos gracias en este día. Ponemos delante de ti cada vida, cada familia, cada persona. Y presentamos, Señor, cada vida porque sabemos que cada persona tiene una necesidad específica. Y el único que puede traer ese milagro sobre esas vidas eres tú, Señor. Tú eres el dueño del cielo, de la tierra, Señor. Y en el nombre de Jesucristo ponemos delante de ti cada vida, cada necesidad, Señor. En cualquier área donde necesiten el milagro decretamos vida, Señor. Unción, presencia, cielos abiertos en esta hora. Se va toda incredulidad y viene sobre ti el poder del Espíritu Santo de creer que Dios es grande y poderoso. Y puede hacer cosas maravillosas en este día. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo tu familia, tu casa. Bendigo las naciones de la tierra y bendecimos a Israel en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz martes.